Con la presencia del gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, y del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdoba, este martes el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y titular del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Almazancué, rindió su tercer informe de actividades. El evento se realizó en el Auditorio Ponciano Arriaga Leija del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, Juan Pablo Almazancué, destacó los logros obtenidos en materia de administración de justicia. Dijo que en estos tres años, el Poder Judicial logró avanzar del lugar 28 al octavo sitio en la evaluación nacional a la que estuvieron sometidos los poderes judiciales del país. En este lapso se escalaron 20 posiciones, sino que también revela que logramos entrar en los 10 mejores tribunales del país, y esto es consecuencia del gran esfuerzo realizado por todas y todos los que integramos el Poder Judicial, y además representa una contribución auténtica al desarrollo económico de San Luis Potosí. El magistrado Almazancué dijo además que en este año se realizaron 154 acciones relevantes destinadas a mejorar y fortalecer la justicia en San Luis Potosí. Durante estos tres años que he tenido el alto honor de dirigir las políticas públicas del Poder Judicial, se generaron 154 acciones relevantes, lo que se traduce en un promedio de cuatro acciones mensuales y a su vez una por semana. Ello clarifica nuestro compromiso por proporcionar a los ciudadanos un mejor servicio en la administración de justicia, habló de la creación de un juzgado especializado en favor de la mujer y de la unidad de derechos humanos a igualdad de género, dando un esfuerzo extra para abonar a la lucha contra la desigualdad, destacando así la creación del juzgado especializado en órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres y de procedimientos no controvertidos. La modernización del Poder Judicial con la utilización de tecnologías de la información fue otro logro obtenido en el año que termina. Reveló la existencia de la aplicación móvil PGSLP, herramienta diseñada para que los abogados litigantes puedan acceder a sus expedientes a través de su teléfono celular. A través de la referida aplicación podrán iniciar sesión en el sistema informático para el control de expedientes electrónicos. También, a través de dicha aplicación, se podrá realizar el preregistro para recibir notificaciones electrónicas. En acciones anticorrupción informó del inicio de 222 procedimientos de responsabilidad administrativa. Informó que fueron sancionados 52 funcionarios. Agregó que en ningún momento toleró acciones deshonestas de ningún servidor público. Acudieron al informe de actividades del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, funcionarios de gobierno, diputados del Congreso del Estado, líderes empresariales, entre ellos el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Luis Antonio Mabú Sarquís, entre otros. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.